Según el Instituto Meteorológico Nacional, se registran precipitaciones en el Pacífico Sur, dejando acumulados de hasta 66 milímetros en Pérez Celedón, es decir, 66 litros de agua por cada metro cuadrado. Esto es producto de los fuertes aguaceros que se han presentado en los últimos días en el Cantón. Además, informan que las condiciones de lluvia y hasta tormenta eléctrica en las tardes continúa para esta zona. Este día, martes, el país está con condiciones bastante calientes, consecuencia de una disminución en los vientos alicios de manera importante en toda la región. Esto favorecerá que durante la tarde y primeras horas de la noche tengamos lluvias y aguaceros en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur, de manera ocasional también incluso en la parte oeste del Valle Central, estaremos teniendo lluvias y chubascos de variable intensidad. Esperamos también que alrededor de la península de Nicoya pudieran presentarse precipitaciones de carácter aislado. En toda la región del Caribe, en la zona norte, muy pocas precipitaciones estaremos teniendo durante todo el día de hoy y es probable que las temperaturas en Guanacaste estén rondando los 36 hasta 37 grados Celsius. Acá en el Valle Central también las temperaturas van a ser bastante cálidas, justamente por este debilitamiento de los vientos alicios y esperamos que en los próximos días, particularmente a partir del jueves en adelante, se comience a percibir un incremento de los vientos alicios que condicionará menos precipitaciones tanto en el Pacífico como en la región del Valle Central. Por lo que la institución hace un llamado a la población a estar muy atentos ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar, por ejemplo, en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, mantenerse informado en canales oficiales y cualquier situación de emergencia, llamar al 911. Gracias. 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 Gracias.